A pesar de haber cerrado su blog tras la pista de Paula, sigue siendo un icono de estilo que sorprende con cada look, y más estando embarazada como es el caso. Como no podía ser de otra manera, Paula Echevarría ha vuelto a dar una lección de estilo y deslumbró con el abrigo estilo esquimal que escogió para ir a la compra. En la recta final de su embarazo, ya que en unos meses nacerá su primer hijo con Miguel Torres, Paula demostró conservar una gran agilidad y pudimos verla cargando enérgicamente el coche tras realizar una gran compra en el supermercado, sin ningún atisbo de molestia o cansancio. Sin embargo, pudimos ver a Paula muy seria y visiblemente molesta por la presencia de la prensa. Paula prefirió guardar silencio sobre los rumores que apuntan a que Bustamante podría repetir paternidad pocos meses después que ella. Enfadada, la asturiana guardó la compra en el coche acompañada por su madre, Elena Colodrón, y evitó hablar del posible embarazo de Jana Olina, lo que supondría que la pequeña Daniela tuviera un nuevo hermanito.